Hola amigos de Zona Franca, soy Fátima Huerta y hoy vamos a ver una rutina basada de uno de los aparatos de pilates, el reformer. La rutina que se hace en el reformer la podemos pasar al piso. La rutina es excelente para trabajar todo el cuerpo, su centro, mantenerlo bien apretado, su columna bien alargada y los músculos de la espalda más fuertes. Bien, me coloco en el suelo, voy a llevar palma sobre palma atrás de su cabeza. Vamos a empezar con el footwork. Voy a colocar rodillas separadas a la altura de mis hombros, talones juntos, puntas en B. Voy a inhalar estirando las piernas, regreso exhalando, empujando el abdomen. Inhalo, regreso, empujo el abdomen. Vamos a hacer esta posición seis repeticiones. Terminando seis repeticiones, segunda posición, piernas juntas, arcos de los pies alargados. Igual, inhalo estirando, regreso exhalando. Estiro y contraigo los abdominales. Terminando seis, separo las piernas y ahora puntas en flex. Vuelvo a repetir, estiro y regreso contrayendo el abdomen. Respiro y regreso exhalando. Terminando seis, junto las piernas y voy a hacer punta y flex. Igual, terminando seis repeticiones, estiro los brazos al frente y voy ahora con el handrail. Voy a respirar profundo y a la hora de exhalar, empujo bien el abdomen. Voy a contar del uno al cien de este modo. Terminando, flexiono las piernas y bajo la cabeza. Vamos con el overhead, brazos y piernas arriba, manteniendo las cajas, su estabilidad bien en su parte escapular. ¿Qué es? Empujo bien el abdomen, la subo exhalando y bajo los brazos, rodillas hacia la cara. De aquí, piernas hacia el techo, sacando la pelvis. Los brazos bien estirados, manteniendo la presión de los tríceps. Empiezo a bajar, alejando las piernas con los brazos bien firmes. Y nuevamente, brazos arriba. Inhalo bajando, empujo el abdomen, subo exhalando las piernas, bajo los brazos, rodillas hacia la cara, piernas hacia arriba, sentiendo como se estira la zona cervical. Empiezo a bajar, manteniendo los tríceps bien fuertes por mantener la bajada. Último, brazos y piernas arriba. Inhalo bajando, empujo el abdomen, subo exhalando las piernas, bajo los brazos, rodillas a la cara, piernas hacia el techo, los tríceps, manteniendo la fuerza. Empiezo a bajar sin que se me levanten los hombros. Termino. Flexiono, brazos y piernas a 90 grados. Voy ahora con el coordinación. Levanto la cabeza hasta que se despeguen los homoplatos. Primero, estiro brazos y piernas. Segundo, separo piernas, las cierro, las flexiono y enrollo el abdomen. Flexiono, inhalo, exhalo, estirando. Abro, cierro, flexiono y subo. Nuevamente, flexiono, inhalo, exhalo, estirando. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Inhalo, flexiono y exhalo, levanto. De aquí me voy a levantar hasta llegar sentadito. Me siento bien sobre los cistiones, el centro bien apretado y la columna bien larga. Manos hacia el externo con nudillo contra nudillo y los codos levantados. Primero, empiezo a bajar empujando bien el abdomen. Lo sostengo ahí. De ahí, brazos a los lados manteniendo la resistencia con el centro. Llevo los brazos hacia atrás y llevo la cabeza hacia adelante. Las puntas en flex. Las palmas en supinación. De aquí, brazos hacia arriba abriendo el pecho y hago un círculo hasta que llegue a la punta de los pies. Vuelvo a levantar. Nuevamente, codos levantados, columna bien larga. Inhalo, bajo exhalando. Voy empujando el abdomen. Lo sostengo ahí. Resisto con el abdomen. Brazos a los lados bien largos. Los llevo para atrás y yo empiezo a subir. Palmas en supinación. De ahí, brazos hacia arriba. Abro un círculo hasta la punta de los pies. Nuevamente, inhalo, bajo exhalando. Empujo el abdomen. Lo sostengo aquí. De aquí, brazos a los lados. Los llevo para atrás. Empiezo a subir. Nuevamente, brazos hacia atrás. Abro el pecho. Brazos hacia arriba y abro un círculo hasta la punta de los pies. Levanto y me quedo en esta posición. Voy a ir con el abdomen. Tres. Voy a colocar los codos hacia atrás. La columna sigue bien larga. No me dejo caer. Esto es bien importante. Mantengo la fuerza de mi centro para levantar. Los codos hacia atrás. Primer paso. Llevo los brazos hacia arriba, manteniendo los dorsales bien apretados, que no se me levanten los hombros o que yo me deje caer, sino que voy para arriba. Segundo, brazos hacia abajo, levantando y creciendo más. Tercero, brazos hacia arriba. Mantengo el alargamiento de mi columna desde la parte de mi suelo pélvico hasta mi cabeza. De ahí lo sostengo. Abro un círculo, manteniendo resistencia, creciendo, estirando. Estirándome y vuelvo a flexionar. Último. Brazos arriba. Alargados. Columna bien estirada. Brazos hacia abajo. Mantengo los glúteos bien apretados. Brazos hacia arriba. Alcanzo. Estiro. Jalo los dorsales. Hago un círculo. Voy creciendo, estirando, hasta abajo. Rowing cuatro. Puntas en flex. Manos a los lados de la cadera. Yo sigo bien amalgado. Primero, nariz al ombligo. Empiezo a bajar, vértebra tras vértebra. Aprieto fuerte el centro y ahora estiro los brazos al frente y alargo la columna. Subo, levantando el pecho. brazos hacia arriba. Alcanzando nuevamente. Sin levantar los hombros. Abro un círculo y voy creciendo, estirando, alargando bien la columna hasta abajo. Nuevamente, inhalo. Bajo, exhalando. Redondito. Aprieto fuerte el centro. De ahí, alargo la columna hacia adelante. Voy levantando el pecho. Manteniendo los dorsales activos. Yo sigo creciendo. Alcanzando. Abro un círculo. Voy estirándome. Apretando los glúteos hasta abajo. Último. Inhalo. Bajo, exhalando. Redondito. Aprieto el centro. De ahí, estiro los brazos. Subo, alargando la columna. Levantando el pecho. Manteniendo los brazos bien alargados. Abro un círculo y voy creciendo. Estirando. Levantando hasta abajo. De aquí, voy a cruzar las piernas. Levanto la cadera. Y me voy a colocar ahora boca abajo. Ya que me acosté boca abajo, voy a colocar las manos pegaditas a mi cuerpo. Cuido que mi centro esté activo. El abdomen bien adentro. Empujando bien el ombligo a la columna. Voy a inhalar profundo. A la hora de exhalar, voy a levantar brazos y espalda. Los sostengo arriba y vuelvo a bajar. La rejilla del otro lado. Inhalo. Despego el ombligo. Voy levantando el pecho. Brazos hacia arriba. Los sostengo arriba y bajamos. Del otro lado. Inhalo. Nuevamente. Subo, exhalando. Me quedo arriba. Los brazos lo más arriba que pueda. Y bajamos. Último. Inhalo. Subo, exhalando. Me quedo arriba. Los sostengo. Voy a tratar de entrelazar los dedos y estirar los brazos para abrir más el pecho. Y bajamos. Segunda posición. Brazos a los lados. En horizontal. Levantando y cuidando que los hombros no estén levantados. Los hombros hacia abajo. Primero. Levanto la cabeza y de aquí voy llevando los brazos hacia atrás. Los sostengo aquí. Sin bajar la espalda, regreso con los brazos hacia arriba. Ahí me quedo. Nuevamente. Dorsales y brazos para atrás. Abro el pecho. Los sostengo. Regreso con los brazos arriba. Último. Dorsales. Brazos para atrás. Levanto el pecho. Y regreso y descansamos. Terminando. Vamos con la plancha. Vamos a colocar los codos abajo de los hombros. Voy a colocar los metatarsos en el suelo. Voy a levantar la cadera. Cuidando que el abdomen esté bien adentro. Lo voy a aguantar ahí 10 segundos. Terminando 10 segundos voy a colocar las palmas donde están los codos. Lo mantengo ahí. Nuevamente. El centro bien apretado. Que la columna no se me caiga. No se me derrumbe. 10 segundos. Terminando. 10 segundos. Regreso a los codos donde estaban las palmas. Lo sostengo ahí. 10 segundos. Terminando. 10 segundos. Nuevamente. Va otra vez. Palmas donde estaban los codos. Lo sostengo ahí. 10 segundos. Flexiono las piernas. Y voy a llevar los glúteos hacia los talones. Me quedo de este modo estirando la espalda. Se quedan los brazos bien estirados. Subo redondito empujando el abdomen. Que mi cabeza esté hacia adentro. Voy viendo mi pelvis. Voy bajando mi pelvis. Cuando yo ya que casi toque el suelo. Jalo el ombligo hacia arriba. Abre el pecho. Y trato de mirar hacia arriba. Sin dejarme caer. Nuevamente. Meto la cabeza. Jalo el ombligo hacia arriba. Y llevo nuevamente los glúteos hacia los talones. Siguen los brazos bien estirados. Otra vez. Subo. Redondito. La nariz al ombligo. Voy viendo la pelvis. Bajo la pelvis. Jalo el ombligo hacia arriba. No dejo caer el abdomen. Y de ahí. Abre el pecho. Y miro hacia arriba. Y otra vez. Meto la cabeza. Jalo el ombligo hacia arriba. Y vuelvo a redondear. Pompis a los talones. Último. Subo el gatito. Empujo bien el abdomen. Voy viendo la pelvis. Cuando la pelvis esté casi abajo del suelo. Yo voy estirando mi abdomen. Alargando. Abriendo el pecho. Y estiro la garganta. Terminando. Voy a dejar los brazos bien estirados. Levanto la cadera. Y voy a colocar los metatarsos en el suelo. De ahí. Cadera. Voy a tratar de sacar bien la parte de los glúteos. Los isquiones hacia arriba. Y meto bien la espalda. Todo lo que pueda. Manteniendo los dorsales activos. Subo la pierna derecha. Sin que se mueva mi cadera. La bajo. Subo la izquierda. Mantengo mi cadera estable. Subo la pierna todo lo que pueda con el centro. La bajo. Coloco ahora las plantas de los pies. Pegadas al suelo. Para estirar más la parte de los femorales. Subo. Pierna derecha. Nuevamente. Controlo la cadera. La bajo. Subo la izquierda. Meto bien la cabecita. Todo lo que pueda. Aprieto el centro. La bajo. Nuevamente. Coloco los metatarsos. Sigo subiendo bien la cadera. De ahí. Voy a llevar la pierna derecha. Flexionada. Voy. Abrir la cadera. Estiro la pierna. La sostengo. Arriba. Ahora de ahí. Flexiono. Acomodo la cadera. Voy. Bajando la pelvis. Jalo el ombligo hacia arriba. Ya. Levanto la espalda. Meto la cabeza. Jalo el ombligo hacia arriba. Y vuelvo a subir la pierna. Flexiono. Y bajo. Ya. Levanto la espalda. Meto la cabeza. Jalo el ombligo hacia arriba. Y vuelvo a subir la pierna. Flexiono. Y bajo. Voy por la izquierda. Primero. Flexiono. Giro el fémur. O abro la cadera. Lo sostengo arriba. Ahora. Flexiono. Acomodo la cadera. Voy. Bajando la pelvis. Jalo el ombligo hacia arriba. Y elevo la espalda. Meto la cabeza. Jalo el ombligo hacia arriba. Subo la pierna. Y bajamos. Coloco las plantas de los pies. Pegadas al suelo. Sigo estirando. Voy a hacer pasitos hacia adelante. Sin flexionar las piernas. Hasta que lleguen las plantas de los pies. En las manos. Suelta la cabeza. Siento que el ombligo me va levantando. Vértebra. Tras vértebra. Hasta llegar. Síganos en nuestras redes sociales. Zona Franca.